Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari se marca como prioridad para esta temporada 1023 renovar a su piloto oficial el Monegasco Charles Leclerc y bueno, como sabemos el equipo domiciliado Maranello busca renovar al piloto Monegasco más allá de su actual contrato de la temporada 1024 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Frédéric Basiurken ante su llegada al equipo misilado Maranello quiere asegurar el futuro del piloto Monegasco Charles Leclerc y renovarle cuanto antes según informa el medio Motorsport Italia y bueno, el nuevo jefe de Scuderia Ferrari tendrá como una de sus prioridades a principios de este año negociar esta renovación con su piloto oficial y bueno, como sabemos cuando Charles Leclerc llegó a Scuderia Ferrari en la temporada 1019 su llegada no pudo ir mejor y los del equipo misilado Maranello se aseguraron su futuro a largo plazo firmándole un contrato como nunca antes lo habían hecho por 5 años y bueno, dicho el mencionado contrato finalizará entonces la siguiente temporada sea 2024 quedando solo dos temporadas de lo acordado y bueno es por ello por lo que en Scuderia Ferrari según informan desde el medio Motorsport Italia tendrán como prioridad en este comienzo de esta temporada 1023 renegociar el contrato con el piloto Monegasco y asegurarse su futuro a largo plazo porque ya existieron tentaciones de poder salir de la Scuderia italiana y bueno aparte eso con la llegada de Frederic Basur como nuevo jefe de Scuderia Ferrari alguien que conoce bastante bien al piloto Monegasco desde su etapa en las categorías inferiores incluso cuando coincidieron en la Scuderia Sauber hoy en día Alfa Romeo en el año 2018 podría facilitar esta renovación por lo que el nuevo dirigente francés tendrá como prioridad la renovación de su piloto oficial y bueno, como sabemos el piloto del dorsal número 16 pertenece a Scuderia Ferrari desde las categorías inferiores habiendo formado parte de la academia de pilotos del equipo con cuartel central domicilado Maranello hasta conseguir hacerse un hueco en el primer conjunto y bueno, su rendimiento desde que llegó a la Fórmula 1 fue espectacular logrando ya su primer año con los dos, con los del equipo rojo dos triunfos uno de ellos en el circuito de Monza, el Gran Primo Italia y bueno pero Leclerc no se quedó sin precedentes porque si quiere salir de Scuderia Ferrari podría tener que buscar buenas oportunidades la mejor de ellas sería Mercedes Benz, lo cual llegó a sonar en diferentes ocasiones aunque todo dependería de que si Lewis Hamilton no siga como piloto oficial luego de 2024 y bueno, aún así Charles Leclerc dijo en diversas ocasiones que su sueño es lograr ser campeón mundial con Ferrari junto con Scuderia Ferrari por lo que podría facilitar la renovación con el equipo con cuartel central domicilado Maranello y bueno, aparte de eso el piloto Monegasco comentó recientemente que se siente bastante preparado para esta nueva temporada 2023 y habiendo madurado mucho luego de todos los problemas que tuvo el reciente año 2022 entre fallos del equipo de fiabilidad o del mismísimo piloto y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao ¡Gracias!